La emergencia fue atendida por una máquina y seis unidades de los bomberos voluntarios. El incendio inició en una de las máquinas de la tostadora. Nos informan acá en la tostadora colosal de un incendio, inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas, seis bomberos al llegar al sitio encontramos un conato en uno de sus ductos de la tostadora, procedemos a enfriarlo, lo que molesta, lo que llama y alerta mucho a la comunidad es la gran cantidad de humo, por lo mismo y tanto por el procedimiento, el proceso que están realizando en tostar el café, pero afortunadamente no pasa a mayores, se utilizan más o menos 150 o 200 galones de agua y es controlado este conato de incendio en la tostadora colosal. La conflagración dejó pérdidas materiales. Nosotros hacemos una inspección y encontramos que tienen el tema de seguridad acorde a la tostadora, el trabajo que ellos están haciendo, utilizaron internamente unos extintores, el cual también apaciguaron un poco las llamas, pero por la gran temperatura que este horno trabaja o que este material trabaja, se estaba incrementando la candela. Es así como procedemos inmediatamente a hacer enfriamiento con nuestra máquina y se llega a un feliz término de controlar completamente el conato de incendio en la tostadora colosal. Los bomberos aseguran que el establecimiento cuenta con los protocolos de seguridad para la atención de estas emergencias.